Bueno, estamos trabajando en el tema de la canasta, no ha sido fácil comprar esta canasta porque ustedes saben de que ha cambiado las cosas. Antes teníamos los mercados abarrotados de productos argentinos a precio barato y era fácil comprar. Hoy está difícil, sin embargo se ha hecho y es por eso que hoy día están trabajando también los representantes, los adultos mayores en la oficina de Efraín y han llegado a un acuerdo para poder convocarte una vez la compra de la tercera y la cuarta canasta. Con esto vamos a garantizar que hasta fin de año se cumpla con todo lo que está planificado. Yo les agradezco mucho de que ustedes hayan tenido paciencia, nos ha costado un poquito ordenar la gobernación, la hemos encontrado con mucha deuda, muy desordenada, pero ahora estamos cumpliendo la medida en que se garanticen estos programas sociales que tenemos. En el caso de la canasta, este año hemos recibido 2.000 nuevas personas que han cumplido 60 años y que quieren recoger la canasta. Así que estamos garantizando... ...de hacer la licitación de la tercera y cuarta canasta. Puede ser que se hemos retrasado en la primera, la segunda de la noche a la mañana, la tercera y cuarta, no vamos a tardar mucho tiempo y eso es gracias a la gestión del licenciado Oscar para quien pido un fuerte voto aplauso. Sabemos de que estamos trabajando a lo largo y ancho de la provincia O'Connor en diferentes actividades, sería largo mencionar hoy netamente lo de la canasta y nosotros muy contentos, licenciado Oscar, por visitarnos, estamos seguros de que vamos a seguir trabajando el resto del año como lo hemos venido haciendo. El tema económico no va a limitar la capacidad que tenemos, puede obstaculizarnos un poco, pero igual vamos a hacer lo que en realidad hemos venido comprometiendo. La gente debe estar viendo en el área rural y a nosotros cuando. Vamos a hacer una programación, la próxima semana vamos a entregar en un solo día en todas las comunidades de nuestra provincia. Muchas gracias, felicidades de todos. Que Dios les ayude en todo. Y vuelta, vuelva a haber, vuelta a otro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!